Tom Holland es un actor británico que logró su gran avance en la infancia y pudo vivir la vida de sus sueños interpretando a Spider-Man. Tom tiene los pies en la tierra, al igual que su personaje Peter Parker, pero le gusta hablar demasiado, ganándose la reputación de ser un meme andante. Aprende más en nuestro nuevo video. Mixo presenta Spider-Man, ¿Cómo vive Tom Holland y cuánto gana? Thomas Tenley Holland nació el 1 de junio del 1996 en Kingston, suroeste de Londres. Su vida estuvo llena de arte desde el principio. Su madre, Elizabeth Frost, es fotógrafa, mientras que su padre, Dominic Anthony Holland, es un famoso comediante, escritor y presentador de la tele. Tom era el primogénito. Más tarde, su familia dio la bienvenida a los gemelos Sam y Harry y a otro hijo, Paddy. Cuando era niño, nuestro héroe tenía problemas para leer y escribir y le diagnosticaron dislexia. Sus padres enviaron al niño a una escuela privada para que los maestros pudieran satisfacer las necesidades. El padre de Holland dice que, en retrospectiva, fue una decisión acertada ya que el trastorno no impidió que Tom triunfara como actor. Fue a la escuela preparatoria Don't Head en Wimbledon donde comenzó a tomar clases de baile hip-hop. El joven Tom Holland estaba obsesionado con las canciones de Janet Jackson y a menudo las bailaba. Esto fue algo que lo inspiró a tomar las clases. En el 2006 actuó en un festival en Richmond con su equipo de baile. La coreógrafa Lynn Page vio un gran potencial en el niño y lo invitó a una audición para el musical Billy Elliot, dirigido por su asociado Peter Darling. Es una historia sobre un aspirante a bailarín de ballet llamado Billy. Lynn vio el potencial de Tom y lo invitó a una audición de teatro. Los padres del chico dudaban que si pudiera conseguir un papel en el musical ya que no tenía formación en danza clásica. Sin embargo, el director decidió darle una oportunidad y lo envió a entrenamiento de ballet, claque y acrobacia. Dos años y ocho audiciones después, el joven talento se unió al elenco. Debutó como el mejor amigo del personaje principal e interpretó el papel de Billy por primera vez el 8 de septiembre de 2008. Los críticos adoraron a Holland y elogiaron sus habilidades de actuación y baile. Mientras tanto, Tom comenzó a asistir a la escuela secundaria en Wimbledon College y dio su primera entrevista televisiva. Mientras que el público adoraba al talentoso chico, su compañero de clase lo hicieron pasarla mal por su baile. Decidió unirse a un equipo de rugby para lucir más masculino. Holland actuó en 180 programas como Billy Elliot e incluso mostró su primer beso detrás de escena. El musical concluyó en 2010, pero antes de eso, todo el equipo, incluido el joven actor, tuvo la oportunidad de conocer al primer ministro británico Gordon Brown. En 2011, el ya adolescente consiguió ponerle voz a la versión británica del anime japonés El Mundo Secreto de Arrietty. También envió una cinta de audición a los directores de Lo Imposible y consiguió un papel. Interpretó al hijo mayor de los personajes interpretados por Naomi Watts y Evan McGregor. Un dato curioso, hasta que se estrenó la película en 2012, el padre de Tom tenía un blog llamado Eclipse, donde escribía historias sobre un famoso comediante eclipsado por su propio hijo. El debut cinematográfico de Tom fue un éxito. Fue nominado a los premios Goya y Saturno y fue aclamado por la crítica. Dominic Holland tuvo un momento de padre orgulloso en el estreno de la película y bromeó diciendo que su hijo tenía más admiradores que él en toda su carrera. Naomi Watts también elogió la actuación de su joven colega. Trabajar con ella en el set lo ayudó a tomar una decisión sobre ser actor de cine. Por eso ingresó a la London School for Performing Arts and Technology, también conocida como Breed School, en el mismo 2012. Se unió a la lista de personajes famosos que fueron a la escuela, Adele, Emmy Winehouse, JCJ y otros. Durante sus años escolares, Tom conoció a Elle Lotherington y salieron por un tiempo. Prefirieron mantener su relación de bajo perfil y solo ocasionalmente aparecían juntos en fiestas y estrenos de películas. En 2013, la audiencia escuchó la voz de Holland en Locke, un drama que tiene un lugar en un carro. Hubo otra película que presentó al joven actor, un drama de guerra llamado Mi vida ahora. En 2014, Tom se unió al elenco de Billy Elliot, el musical en vivo que se filmó para ser proyectado en los cines. Apareció al final del musical como uno de los actores que anteriormente interpretaron el papel principal. Le pagaron 500.000 dólares. Un año después, el actor apareció en una miniserie, Wolf Hall, e interpretó el papel de un marinero en En el corazón del mar. Para prepararse para el papel, Holland necesitaba perder mucho peso, consumiendo menos de mil calorías por día. El actor se llevaba bien con su coprotagonista, Chris Hemsworth. Chris comentó que estaba asombrado por la actuación de Tom y que tenía un gran respeto por el joven actor. Al mismo tiempo, Tom hizo su debut como director con el contrometraje Tweet. Fue un proyecto familiar que reunió a toda la familia Holland en la pantalla. Entonces, el joven dijo que decidió seguir una carrera como director en el futuro. Si bien el cortometraje aún estaba en proceso, el futuro de la carrera de Holland no estaba claro. Después de que él En el corazón del mar salió, no obtuvo nuevos papeles. Por ejemplo, arruinó totalmente su audición para Star Wars El despertar de la fuerza, porque no podía dejar de reír. Su madre incluso pensó que su hijo debería elegir una carrera diferente y lo envió a clases de carpintero. Ella se decidió por este curso debido al hecho de que cuando era niño, Tom hizo un armario de cocina junto con su abuelo. No tuvo la oportunidad de terminar el curso y lo abandonó después de dos meses cuando recibió la noticia de que se unía al universo de Marvel. Tan pronto como Tom escuchó que estaban buscando a un actor para interpretar a Spider-Man, le pidió a su agente que lo anotara para una audición. Era su sueño de infancia. Amaba tanto al superhéroe que se negaba a quitarse el disfraz cuando era niño. Para diferenciarse de los demás actores, demostró sus habilidades acrobáticas en la cinta y pasó por varios castings. Durante una de las rondas se suponía que el actor recrearía una escena con Robert Downey Jr. De repente Downey Jr. comenzó a improvisar, poniendo a Holland en una posición incómoda, pero logró manejarlo. Por cierto, el joven actor tuvo un momento vergonzoso más durante el casting. Estaba seguro de haber conocido a Downey Jr. e incluso le dijo al actor que se veía un poco diferente en la vida real. Resultó que era su doble. Holland había estado esperando durante mucho tiempo escuchar a los productores de la película sobre el vecino amistoso hasta que se topó con una publicación de Instagram. Había un enlace en el sitio web oficial que publicaba al actor que sería el nuevo Peter Parker. El actor se sorprendió al ver su nombre e incluso rompió accidentalmente su computadora. Más tarde descubrió que el estudio tenía algunas reservas sobre Holland ya que era bastante joven en ese momento. Solo tenía 19 años, pero terminaron contratándolo. Quizás Chris Hemsworth lo ayudó un poco y habló por él. Holland apareció en las pantallas como Spider-Man en Capitán América Civil War en 2016. El traje del actor era tan ajustado que tuvo que tomar con una pajita colocada en uno de los agujeros para los ojos. Por cierto, Holland pudo usar muchos disfraces en las próximas películas de Marvel, pero nunca pudo quedarse con uno de ellos como recuerdo. Recibió un premio Saturno, le pagaron 250.000 por la película y firmó un contrato con el estudio por seis películas más. Poco más tarde se estrenaron dos películas más con Holland, Edge of Winter y La ciudad perdida de Zeta. Tuvo que usar un bigote falso para el papel en esta última y se rompió la nariz en el último día de rodaje. Mientras tanto, el actor británico participó en audiciones para la película Jumanji en la selva, pero tuvo que rechazar el papel debido a una apretada agenda, por lo que su papel fue para Nick Jonas. Holland no pudo participar en 1917 por la misma razón. También rechazó el papel del conserje Miles Miller en Malos Momentos, en el Hotel Royal. Ese mismo año, Tom ganó el premio BAFTA Rising Star. El año 2017 fue rico en estrenos para el actor, el drama histórico Pilgrimage y el drama biográfico Una guerra brillante, pero el proyecto más esperado fue el reinicio de la franquicia Spider-Man de regreso a casa. El actor recibió un premio Saturno y 1.5 millones por el papel, incluidas bonificaciones. Tom volvió a ver las películas anteriores sobre el superhéroe protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Hizo mucho ejercicio para el crecimiento muscular e incluso fue en secreto a una escuela en Bronx para ver cómo vivían los adolescentes. Solo los maestros, parte del personal administrativo y un estudiante llamado Aaron Bishop sabían que era Tom Holland. Y sin embargo, el plan casi falla desde el principio. La identificación de Holland se copió de la identificación de Bishop y el sistema de seguridad de la escuela decidió que alguien intentó ingresar a la escuela dos veces. Incluso se activó el sistema de alarmas pero afortunadamente lograron evitar el conflicto. Holland asistió a todas las clases y reveló su verdadera personalidad solo al final del experimento. Aún así, nadie le creyó incluso después de aludir a las películas de Spider-Man. Se dieron cuenta de que era cierto solo después de buscarlo en Google. El papel de MJ en la franquicia de superhéroes fue para Zendaya. Junto con Holland actuaron en Lip Sync Battle, un espectáculo en el que dos celebridades compiten entre sí sincronizando los labios para obtener canciones. Dominic Holland intentó disuadir a su hijo pensando que la participación en el programa dañaría su carrera pero estaba equivocado. El episodio con Tommy Zendaya se convirtió en uno de los mejores episodios de la historia del programa y el vídeo de Holland bailando vestido como Rihanna se volvió viral. El público se enamoró del encantador actor británico después de que salió la primera película. Adoraban su sinceridad, sentido del humor y su incapacidad de guardar secretos. Reveló demasiados secretos de Marvel por lo que el estudio no le permitió leer el guión completo de Avengers Infinity War. Pero de alguna manera Tom aún logró insinuar el destino de personajes de Tom Hiddleston y filtrar un póster inédito. Por cierto, recibió 3 millones por el papel en la película. La próxima vez que el mundo vio a Peter Parker interpretado por Tom Holland fue en Avengers Endgame. La película salió en el 2019 y, según las fuentes, también obtuvo 3 millones de dólares. No pasó mucho tiempo antes de que la audiencia pudiera ver la próxima película sobre las aventuras de Spider-Man. Holland obtuvo otro premio Saturn por la película. Una vez más, el actor no pudo controlarse y reveló el nombre de la película Lejos de Casa. Desde entonces, los creadores de la franquicia han intentado hacer todo lo posible para evitar que la araña parlanchina estropee las películas. Por ejemplo, siempre le dan guiones falsos y no le cuentan grandes giros de la trama hasta el último momento. Cuando Tom va a las entrevistas, sus colegas lo acompañan para asegurarse de que no dice nada que no deba. Después de grabar Spider-Man Lejos de Casa, el actor le puso voz a los personajes principales de las películas animadas Espía Escondidas y Unidos, e hizo una película de animación más, Las Aventuras de Dr. Doolittle. El thriller El Diablo a Todas Horas, protagonizado por Holland, se estrenó el mismo año. En el 2021, el actor apareció en la película de fantasía Caos, el inicio. El director le pidió a Tom que se dejara crecer el bigote para que su personaje pareciera más masculino, pero todo lo que creció en seis semanas fueron unos pocos pelos. El actor se rompió la nariz durante la primera semana de rodaje después de que un doble de riesgo le golpeara en la cara. El último día de rodaje tuvo que contener la respiración bajo el agua y se desmayó. La siguiente película en la filmografía de Tom fue Cherry, donde interpretó a un médico militar retirado que sufría de TPT y adicción. Holland consultó a veteranos de guerra y personas que superaron sus adicciones para conectarse con su carácter. También perdió 28 libras para el papel, pero volvió a su forma anterior después. En el otoño, Holland hizo un cameo como Spider-Man en la segunda parte de la historia sobre Venom. Él y Zendaya fueron vistos besándose en un carro poco antes del estreno. Hubo rumores sobre que los dos salieron después de la primera película de Spider-Man, pero las estrellas insistieron en que solo son amigos. Sin embargo, se los veía juntos cada vez con más frecuencia y un día Holland accidentalmente le dijo a un fan que iría a ver a su novia cuando estaba cerca de la casa de Zendaya. Antes de que la pareja hiciera una aparición oficial juntos, los medios especulaban que sus novias eran Olivia Bolton, su amiga de la infancia, y la actriz Nadia Parks. El joven trató de mantener su vida romántica alejada del centro de atención. En diciembre de 2021, Tom volvió a su papel de Spider-Man en la tercera parte de la franquicia, Spider-Man sin camino a casa, por lo que ganó un premio a MTV y recibió una nominación a Saturn. Llegó al set solo dos días después de terminar de trabajar en la película de acción llamada Uncharted fuera del mapa. Sin embargo, salió más tarde que la secuela de Spider-Man en febrero de 2022. Antes de aparecer en la adaptación del videojuego, Holland aprendió el arte de mezclar bebidas y aumentó sus músculos para no parecer pequeño en comparación con su coprotagonista Mark Wahlberg. Cuando se le pidió que comparara las dos películas, Tom dijo que trabajar en Uncharted era más desafiante debido a las acrobacias muy realistas. Por ejemplo, les llevó más de cinco semanas rodar una escena en la que el actor se caía de un avión. Tom estaba a 100 pies en el aire sosteniendo una caja giratoria y en algún momento la caja se dejó caer. La película recibió críticas mixtas y el actor admitió que a veces se concentraba en verse bien en lugar de actuar y que se arrepentía. El mismo año, en 2022, Holland hizo un cortometraje Last Call que fue dirigido por su hermano Harry. La película arroja luz sobre problemas de salud mental y ha sido incluida en los programas de festival de cine. Por cierto, Harry Holland era el asistente de Tom cuando su hermano grababa películas de Spider-Man. Recientemente se estrenó la miniserie dramática The Crowded Room, donde Holland interpretó a un personaje con varios trastornos de personalidad. Anteriormente se anunció que Tom había sido elegido para interpretar a Fred Astaire en una película biográfica sobre la leyenda y que aparecería en la adaptación de la novela Hamnet de Maggie O'Farrell. Esta es una historia ficticia sobre el hijo de Shakespeare que murió a la edad de 11 años. También sabemos que Holland volverá a su papel de Spider-Man en los próximos proyectos de Marvel, pero nadie sabe si será un proyecto en solitario o no. Cabe mencionar que las personas que trabajaron con la joven estrella británica hablaron sobre su temperamento amistoso, su actitud positiva y gran actuación. Internet también ama a Tom. Hay dos cenas de memes con él. Uno de los favoritos de los fanáticos es aquel en el que intenta decir croissant, pero debido a su acento británico sale como quackson. Hablando de acento, Holland compartió que se acostumbró tanto al acento estadounidense cuando interpretó a Peter Parker que le tomó un tiempo acostumbrarse a hablar con acento británico otra vez. Aunque Holland hizo su gran avance interpretando a Spider-Man en la vida real, le atororizan las arañas. Aún así, se hizo un tatuaje de una araña colgando de la tela araña en su pie. Holland es un gran fanático del golf, así que lo juega cada vez que tiene la ocasión. Tiene una mascota, un Starfonshire Bull Terrier llamado Tessa. Sendaya también tiene un perro llamado Nun y a menudo se puede ver a la pareja paseando a sus perros. Tom y Sendaya pasan mucho tiempo juntos y son considerados una de las parejas más lindas de Hollywood. Sus entrevistas están llenas de risas y momentos conmovedores. A los fanáticos les encanta la forma en la que parejas se apoyan mutuamente en las redes sociales. En el futuro el joven quiere casarse y formar una familia. Adora a los niños. Incluso cuando asiste a las bodas o fiestas de sus amigos pasa tiempo con los niños. Tom está deseando que llegue el día en el que se convierte en padre, ya que ha tenido una gran figura paterna en su vida. La familia Holland también dio un gran ejemplo al hacer caridad. En 2017 los padres de Tom iniciaron una fundación benéfica The Brothers Trust. Tom coordina y patrocina la fundación mientras que sus hermanos apoyan la recaudación de fondos. Su misión es contarle al mundo sobre organizaciones benéficas que no tienen mucha exposición y apoyarlas financiarmente. El patrimonio neto de Tom Holland se estima en 25 millones de dólares mientras que su salario base por película varía de 4 a 5 millones de dólares. El actor también tiene colaboraciones con marcas como Prada y Marks & Spencer. Incluso usaron su voz en la campaña publicitaria navideña. También ha colaborado con el juego en línea Final Fantasy XIV. En el anuncio Tom intenta convertirse en un guerrero de la oscuridad haciendo flexiones, levantando un sofá y practicando con una espada. Como parte de la campaña promocional de sus películas filmó comerciales de Hyundai y Audi. Por cierto, el actor tiene un par de Audis en su colección de autos, Audi RS7 y su versión Sportback, Audi Q7 y R8. El R8 gris claro había sido el artículo más caro de su colección de automóviles hasta que se compró su primer Porsche. Tom decidió comprar un Taycan Turbo S por 185 mil dólares después de visitar su centro de pruebas de manejo en Stuttgart. Tres semanas después compró un lujoso Rolls-Royce Kurinan por 300 mil dólares. Aparte de esto, es dueño de un Cadillac Escalade y un Range Rover Sport. El actor había estado buscando su primer apartamento durante dos años y planeaba mudarse a Los Ángeles, pero su madre encontró un excelente apartamento de dos habitaciones cerca de la casa de su familia en Londres y Tom no pudo resistirse. A juzgar por las raras fotos que el actor publica en las redes sociales, el interior es bastante lacónico y realista. Las paredes pintadas de blanco están decoradas con cuadros y los muebles son sencillos. La estrella viaja a menudo a los Estados Unidos por lo que alquila un apartamento en un complejo de lujo en Upper East Side. Los vecinos dicen que ven a Zendaya allí todo el tiempo. Recientemente hubo noticias sobre la pareja comprando su primer casa juntos en el prestigioso Richmond Londres por 3 millones de libras y gastaron 2.5 millones adicionales en renovación. Este año Tom cumplió 27 años, pero ya es una estrella de fama mundial. ¿Pero podrá evitar la maldición de un solo Roll y liberarse de la imagen del vecino amigable Spider-Man? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó el video dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada interesante.